A pesar de que al inicio del gobierno el ministro de Hacienda dijo que no apoyaría las jornadas del Día Sin IVA, ahora anuncia que las avalará, pero con algunos cambios en sus condiciones, como por ejemplo, aplicará solo para productos nacionales. Serán dos días sin IVA al año únicamente para productos producidos en Colombia, con un valor inferior a los 3 millones de pesos. Le di mi aval a los dos días sin IVA para productos nacionales. Creo que es una buena alternativa, de hecho ya había estado hablando con FENALCO también sobre esa materia. El comercio del centro no teme disminución de ventas, se potenciarán ventas en vestuario y calzado de producción nacional. También deja todo un abanico de oportunidades y de posibilidades, nuestro sector ha ido en los últimos años haciendo una migración muy importante a generar sus propias marcas, a tener su producto nacional. La jornada no solo incentiva ventas de productos sin IVA. Lo que aprovechamos los comerciantes es a generar estrategias comerciales. Vamos a promover desde las asociaciones, desde el comercio formal, que le podamos trasladar también durante esos días otros descuentos a nuestros clientes. Aún se desconocen las fechas de su aplicación. En el más reciente día sin IVA, el comercio vendió más de 7,6 billones de pesos.